Fíjese, el bautismo es un acto público voluntario que demuestra nuestro compromiso con Jesús. Cuando usted se bautiza, usted está diciendo, le estoy entregando mi vida a Jesús, públicamente lo estoy declarando. Tengo un compromiso, mi vida es de Jesús. Pero muchas veces hay gente que quiere tener los beneficios de Jesús, los beneficios de tener a Dios en su vida, sin el compromiso. No sé si conoce a ese tipo de gente. Pero hay muchos que, y ese tipo de comportamiento también se demuestra en muchas otras áreas. Hay gente que quiere tener el beneficio sin el compromiso. Se demuestra muchas veces cuando quizás hay parejas que viven juntos, sin el compromiso, pero quieren tener el beneficio. Hay gente que quizás no está muy comprometida en el trabajo, muchas veces, quieren tener los beneficios, pero no quieren tener el compromiso.